Los comercios podrán abrir a partir de este viernes en horario matinal y con el 30% de aforo, pero se mantiene el cierre de la hostelería y el aislamiento perimetral de las localidades. Siete usuarios de Down Mérida se preparan en cuatro especialidades para insertarse laboralmente, gracias al programa 1 a 1 que la Fundación 11 lleva a cabo en este centro. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida disminuye sus ingresos en 2,7 millones de euros por la ausencia de visitantes al Conjunto Monumental durante 2020. El Gobierno ameritense responde a Unidas por Mérida que la subida de la tasa del agua obedece a las inversiones que se están ejecutando en la mejora de la red de saneamiento y el anillo perimetral de abastecimiento de la ciudad. La pandemia ha pasado factura al crecimiento vegetativo negativo de la región en el primer semestre de 2020, según la estadística publicada por el INE, que desvela una reducción del 66% en los matrimonios de Extremadura. Este jueves se producirán variaciones en las temperaturas mínimas y sin variaciones en las máximas en el Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1138, en la que vamos a desgranarles la actualidad de este miércoles 27 de enero. Comenzamos hablando de la decisión que ha adoptado hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura al decretar la flexibilidad de las restricciones en las localidades de más de 3.000 habitantes para recuperar los sectores productivos y pelear la fatiga pandémica que padece la sociedad con la apertura de algunas actividades deportivas. En aquellas localidades de más de 3.000 habitantes, por un periodo de siete días, se permitirá la apertura del comercio minorista de 10 de la mañana a 14 horas, de lunes a viernes. Aquellos establecimientos que tienen una superficie inferior o igual a 400 metros cuadrados. Tienen que estar abiertos a la calle. Sin embargo, se mantiene el cierre perimetral de las localidades y el toque de queda. Otros establecimientos que podrán abrir son aquellos que tengan una superficie mayor y tengan una actividad dedicada a la venta de automóviles o electrodomésticos. Aquellos establecimientos de más de 400 metros cuadrados que vendan coches, muebles o que vendan electrodomésticos, preferiblemente de la línea blanca, solo podrán recibir a un cliente y este cliente ha tenido que solicitar cita previa. De la misma forma, se seguirá prorrogando el toque de queda a las 10 de la noche, el aislamiento de los municipios. La Fundación ONCE ha puesto en marcha en Down Mérida el programa operativo de inclusión social y economía social 1 a 1. Se trata de una alternativa formativa de orientación e inserción laboral en la que participan siete personas con síndrome de Down y diversidad funcional de este centro. El programa que estamos recién iniciando en Down Mérida es un programa de inserción social laboral en el cual ahora mismo estamos en la etapa formativa puramente teórica que durará tres meses, enero, febrero, marzo y en abril, mayo esperamos empezar las prácticas en empresas, que sea la formación práctica como tal. Contamos con una figura esencial que forma parte, bueno, entra dentro de la metodología de empleo con apoyo, es la metodología que nosotros seguimos en la entidad y funciona a través de una preparadora laboral que es una técnica en este caso que acompaña a la persona en su experiencia de formación práctica en la empresa la figura que se encarga de las adaptaciones necesarias, del seguimiento de estar preparando a la persona in situ en la empresa. La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y contempla un total de 190 horas de formación teórica y 120 de prácticas. Los alumnos que participan en este programa se especializarán en alguna de las cuatro especialidades que se contemplan. Estamos empezando a preparar cuatro perfiles hostes, en hostelería, pinche de cocina, guardería, auxiliar de guardería y jardinería, que es el perfil que incorporamos este año nuevo. Siete usuarios y usuarias en el programa. Están divididos en dos grupos, a los que nosotros llamamos grupos burbujas, entre comillas, porque intentamos que siempre mantengan el contacto con un técnico, dos técnicos a lo sumo, pero no con todo el equipo de técnico de formación y empleo, de cara a prevenir con el tema de la pandemia. Fuera de este programa, Down Mérida ha logrado insertar laboralmente a varios usuarios del centro y hay concertadas otras contrataciones que se llevarán a cabo en un futuro. Actualmente tenemos a tres personas insertadas, pero ninguna de ellas ha salido del programa de Fundación 11. No obstante, sí que tenemos pendientes contrataciones que se quedaron apalabradas de versiones anteriores. Todavía no se han llevado a cabo, pero sí que están pendientes. Desde el pasado lunes 18 de enero permanece encerrado el conjunto monumental de Mérida debido a la situación sanitaria y la ausencia de visitantes. El consorcio que gestiona la conservación de los monumentos ha visto cómo han disminuido considerablemente los ingresos de taquilla debido a esta reducción de visitantes. El teatro, anfiteatro y circo romanos, junto al cazaba musulmana, la cripta de Santa Eulalia o la Casa del Mitreo permanecen cerrados, como ya ocurrió en el confinamiento de marzo de 2020. Este cierre y la disminución de visitantes durante el verano ha producido que el consorcio de la ciudad monumental registre un 67% menos de afurencia de público a los espacios históricos, cerrando el año 2020 con un total de 140.000 visitas frente a las 426.000 que se registraron en 2019. Esta circunstancia se tradujo en una caída de ingresos por la venta de entradas en taquilla del 64,7%, lo que supone una disminución de 2.775.000 euros en las arcas de esta entidad. Debido a esta caída de ingresos, se han paralizado algunos proyectos de ejecución, aunque otros permanecen activos, como es la adecuación de la Plaza Margarita Sirgu, que se ha visto retrasada debido a la situación de la pandemia o la adecuación del área arqueológica de Morería, que se realizará gracias al Ayuntamiento de Mérida y a una subvención del Ministerio de Cultura y Deportes. El cierre de los monumentos ha obligado a que parte de la plantilla, como son vigilantes de seguridad y taquilleros, se incorporen a labores de mantenimiento de los monumentos. Y todo esto ocurre cuando, este año, el consorcio cumple su 25 aniversario, que se tendrá que celebrar con exposiciones virtuales y seminarios telemáticos. La portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha respondido a Unidas por Mérida sobre la subida de la tasa del agua en 2020, señalando que esta actualización obedece a las inversiones que se están realizando para mejorar la red de saneamiento de la ciudad y las obras del anillo perimetral de abastecimiento. La actualización de la tasa del agua y el saneamiento no era una cuestión opcional para este equipo de gobierno. Nos obligaba la Ley de Estabilidad Económica y Financiera para la construcción de todo el anillo perimetral que mejora las infraestructuras de saneamiento y de suministro de agua de nuestra ciudad. Se hizo una inversión de 65 millones de euros, donde la ciudad de Mérida tenía que aportar 13 millones de euros que se pagarán a largo plazo. El Ayuntamiento de Mérida, a lo largo del año 2020 y 2021, está llevando a cabo obras de mejoras en distintos puntos de la red de saneamiento de la ciudad, por más de 100.000 euros. Tenemos una red de saneamiento que es muy obsoleta a lo largo de toda la ciudad, con lo cual hay que ir haciendo estas inversiones y estas mejoras que también nos obligan a la actualización de precios para poder llevarlas a cabo. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la Estadística de Movimiento Natural de la Población correspondiente al primer semestre de 2020. Este estudio revela cómo ha afectado la pandemia de la COVID a los nacimientos, defunciones y matrimonios de la población. Los titulares son que a nivel nacional se han reducido el número de nacimientos un 4,2% en los primeros seis meses del año pasado y el crecimiento vegetativo presenta un saldo negativo de casi 100.000 personas. Pero vemos cómo ha afectado la pandemia Extremadura en este periodo. En nuestra región los nacimientos se redujeron un 3,2%, es decir, nacieron 121 niños menos que en el mismo periodo de 2019, mientras que aumentaron las defunciones un 12,3%, por lo que murieron 747 personas más. En parte debido a la incidencia de la COVID, por lo que la comunidad presenta un saldo vegetativo negativo del 3,19%, frente al 2,33% del año anterior. Con estos datos, Extremadura se encuentra en la mitad superior de la tabla de comunidades y ciudades autónomas, lejos de las regiones más afectadas por la diferencia entre nacimientos y defunciones, como es el caso de Madrid y Cataluña, que registran los peores datos. Otro caso interesante es cómo ha incidido la pandemia en la celebración de matrimonios en nuestra región. Según el INE, las ceremonias nupciales han caído un 66,3% en los primeros seis meses de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. Solo se han celebrado 452 matrimonios frente a los 1.343 del periodo comparado. Cifras que demuestran la fuerte influencia negativa que ha tenido el virus del coronavirus en nuestras vidas. En lo meteorológico tendremos una jornada de jueves con ausencia de precipitaciones y variaciones en los termómetros, más destacado en los valores nocturnos. El cielo permanecerá poco nuboso con intervalos de nubes altas, con brumas y nieblas o nubes bajas en la primera mitad del día en el Valle del Guadiana. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios en el centro de la región y en ligero ascenso en el Tercio Sur. En Mérida se registrarán 7 y 19 grados y en Almendralejo 7 y 20 grados. Los vientos serán flojos, variables. La flexibilización de las restricciones que se ha decretado hoy en el Consejo de Gobierno nos supone un alivio para el sector del comercio minorista en localidades de más de 3.000 habitantes. La decisión lleva aparejada varios condicionantes que pueden cumplirse si tenemos responsabilidad individual porque resulta imprescindible amortiguar el impacto que ha supuesto el cierre total de los establecimientos, ya que hay muchas familias de autónomos que lo están pasando realmente mal. No se puede jugar con el pan de los demás y en esta materia se hace imprescindible que la administración escuche a los sectores implicados como ha hecho ahora. En estos momentos difíciles que estamos viviendo tendremos que escucharnos unos a los otros y establecer un diálogo continuo que nos lleve a ese equilibrio forzoso entre salud y economía. Pero para ello es necesario que todos cumplamos la parte que nos corresponde. Porque hay muchas familias que lo están pasando mal con la enfermedad de algunos de sus miembros, pero también las hay que están atravesando una enfermedad económica de la que no es fácil salir. Responsabilidad y diálogo son las dos pautas que nos debemos marcar para una convivencia sostenible entre garantizar la salud de los ciudadanos y la economía familiar de muchas personas. Buenas noches. Llegamos a la segunda parte de la picota en Televisión Extremeña con el tiempo de análisis. Vamos a hablar de los asuntos más importantes que nos deja esta jornada. A ver si nos da tiempo a llegar a todos ellos con nuestros picoteros de este miércoles. Hoy están con nosotros Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí andamos capoteando el problema. Y Domingo Hidalgo, buenas noches. ¿Cómo estás? Paz y bien. Pues muy bien. Estupendamente. Y además encantado de estar contigo, naturalmente. Y, cómo no, con el señor alcalde perpetuo, que se sigue preocupando de las cosas de Mérida. Muchas gracias. Que Mérida no está lejos de lo que ocurre a nivel nacional. Desastre absoluto, vamos. Bueno, en principio, muy brevemente, ¿qué os parecen las medidas de flexibilización que se han decretado esta mañana? Se han acordado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para abrir el comercio minorista a partir de este viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con el 30% de aforo, y en establecimientos de menos de 400 metros cuadrados, y de concesiones de automóviles y de venta de electrodomésticos en más de 400 metros cuadrados, pero solamente citando a un cliente con cita previa. Son, básicamente, esas dos medidas las más... Pero muy breve. Antonio. Bueno, hay que hacer comba de las cuestiones, ¿no?, de la comercial y de... Y, sobre todo, hay que plantear que lo que realmente importa es las vías de protección personales, que son las garantistas de la solución del problema. Lo otro, obviamente, somos una sociedad y hay que mantener cierta comba. Y me parece correcto. Domingo. Bueno, lo que han hecho es el lazo con el que las autoridades están ahogando, literal y socialmente, ni qué decir tiene, económicamente, a toda una sociedad, pues lo que han hecho es levantarlo un poquito, aflojarlo un poco. Pero la asfixia sigue, ¿eh? Y, naturalmente, que el virus chino mata. Claro que mata el virus chino, pero también mata las necesidades económicas. Y no está claro que no están siendo... La solución no es el confinamiento, ¿eh? Donde está el escaparate es Madrid. Porque, vamos, es que esto es... Estamos en el absurdo. ¿Qué pasa? No puede entrar nadie. Igual que pasa con la hostelería. Entonces, en los colegios no se está juntando la gente. En los autobuses urbanos no va la gente montada y van en cercanía. Ya, Domingo, pero el problema está ahí. Es que, sí, el problema está ahí, pero... El problema está ahí. ¿Sabes cuál es el problema que yo, fundamentalmente, ahora? No es a base... Los problemas del juego especulativo con las vacunas. Eso es un tema verdaderamente terrorífico. Pero es que no puedes asfixiar a la sociedad. Y la sociedad económica y socialmente se le está asfixiando por los poderes públicos. Esa es una realidad. Preguntemos a las legiones, y estamos en Mérida, a las legiones, a las miles de personas que están perdiendo el puesto de trabajo, las perspectivas económicas, las colas que no salen ya pidiendo a la gente comida, que se están ocurriendo, desgraciadamente, en la nación española, en muchas de sus ciudades. Y en los medios de comunicación, que se han acogido a una ley de alquiler muy especial, para no sacar determinadas noticias en los medios de comunicación de lo que es la realidad de España y de los españoles. Entonces, que aquí hay que... Efectivamente, el virus está ahí. Hay una congestión de los hospitales. Estamos de acuerdo. Pero no podemos matar social y económicamente a la sociedad. El problema desborda y hay que entender claramente que hay que buscar la salida necesariamente. Necesariamente. No hay otra vía. Luego ya se pedirán cuentas, posiblemente, pero hay que buscar las vías de cautela. Alcalde, llevamos un año, ¿eh? Sí, sí. Llevamos un año. Y ahora se va a poder ir al mítin de su sanchidad en Barcelona, que creo que va a dar, y ahí no va a haber distancia. Vivimos en un medio amplio, que es Europa, con elementos de solidaridad que se han demostrado claramente, con una canciller como la Merkel, que es Chapo, y eso implica un juego de eso, de redistribución y de que se pueda aguantar. El problema es que hay que salir de la puñetera enfermedad. Bueno, veremos. Esperemos que con la vacuna sea la solución, siempre y cuando llegue a tiempo, evidentemente, y el ritmo de vacunación se acelere, porque me temo que entre unas cosas y otras, entre los laboratorios y otras circunstancias que se están dando, no vamos a alcanzar ese objetivo de la inmunidad de rebaño del 70% para el verano. Por cierto, un hijo de Fernández López es el dueño de Farmamar, en la cabeza referencial, José María Fernández Sousa Faro, hermano de nuestro amigo Luz Carlos Fernández Sousa. Farmamar tiene un aplidín, un fármaco antiviral, no vacuna, pero que creo que va a ser arrasador como elemento defensivo. Efectivamente, con un potencial 100 veces mayor incluso de la vacuna, ciertamente que va a aminorar mucho la estancia de enfermos en los centros hospitalarios. Farmamar se derivó de Celtia Agraria, que funcionó aquí, fue un invento, una empresa que fundó Fernández López, José Fernández López, y de ahí surgió Pescanova, cuando la flota hacía trabajos avisales y tal, de ahí surgió Farmamar. Ojalá salga adelante, sería un instrumento estupendo y una honra para la gente que conoce nuestra familia. Y además, barato, porque es un medicamento que cuesta 3 euros o poco más, es decir, que en este sentido son todos ventajas. Vamos a hablar ahora de la situación que también la pandemia está produciendo en algunos organismos públicos, como es el caso del Consorcio de la Ciudad Monumental. Hoy nos hemos hecho eco, precisamente, en la parte informativa de la circunstancia económica en la que se encuentra esta entidad, tras la pérdida del 67% de visitantes a la zona monumental de Mérida, al conjunto arqueológico de la ciudad. Sabéis que desde el lunes pasado están cerrados al público todos los monumentos por la escasez de visitas. En el año 2020, una vez se ha hecho balance, prácticamente esto se traduce en unas pérdidas económicas o una reducción de los ingresos, mejor dicho, de 2,7 millones de euros, que no es poco. De hecho, por ejemplo, con el cierre de los monumentos, ahora parte de la plantilla, los taquilleros y los vigilantes de seguridad, se han incorporado a actividades de la conservación del patrimonio mientras dure este cierre. Pero es un palo importante y viene al hilo de lo que tú habías dicho, Antonio, en alguna que otra ocasión, muchas veces aquí, sobre la financiación del consorcio y la aportación mínima que realiza el Estado a esta entidad. Sí, esto es un problema que debe preocupar muy fuertemente a la ciudad. La ciudad tiene un yacimiento arqueológico de los más importantes del mundo. Es patrimonio de la humanidad, era conjunto histórico y arqueológico, en fin, es una ciudad potente. Y, lógicamente, su financiación no puede depender de las entradas de la taquilla. Yo creo que hay un grave error, hay un grave problema. Mérida debe tomar conciencia, pero Mérida, las administraciones, la administración autonómica a la que se le transfirieron las competencias de arqueología en el año 86, y ahí hay que hablar seriamente de esta historia, seriamente. Mérida tiene que movilizarse, porque ahí se juega gran parte de su futuro. Mérida tiene dos pilares. Su nueva situación geopolítica como capital autonómica ya lo fue hace dos mil años y ya fue capital de la diócesis española, del vicariato con Dioclecia, no, durante un montón de años. Capital real de la Hispania, de parte del norte de África. El yacimiento está ahí. Mérida perdió la historia con la invasión arebe, perdió la historia. Se perdieron los poderes geopolíticos, se desplazaron a otro sitio y Mérida quedó como un poblachón, como una osamenta pétrea, que decía Larra. O sea, el niño dormido en los brazos fugigantes. Pues hay que ver cómo rescatamos ese gigante. Se lo digo a amigos de Mérida, se lo digo a las instituciones, se lo digo a los arqueólogos en activo o jubilados, de cómo plantean sus reales respecto de la defensa de algo que trasciende a Mérida, a la región y a España, porque Mérida es una cuestión universal. Y el yacimiento de Mérida está ahí. Y lógicamente, si hay un organismo que a mí personalmente me parece equivocado, que es el consorcio, pues no tiene todas las jurillas desde el punto de vista de inscribir su patrimonio, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, Mérida tiene que tomar conciencia. Los grandes impulsos que tiene Mérida en su historia son políticos, son políticos, romanones, con el teatro romano echándole el pulso a los pachecos. El gobierno de la UCD, que fue una época más fantástica, y la primera parte del gobierno socialista. Pero Mérida tiene un problema ahora muy grave. Y es cómo define sus recursos para mantener un patrimonio que supera a Mérida. Y es un patrimonio de mucha envergadura. Y yo creo que eso tendremos que hablarlo. Domingo. Vamos a ver. En primer lugar, me alegro de que los trabajadores del consorcio estén donde están. Porque es otra empresa y estarían en ERTE o en la calle. He dicho al principio que se está produciendo una asfixia social y económica sobre la sociedad. La sociedad no puede llevar ya un año prácticamente aislada, confinada, acongojada, anestesiada, asustada, amedrentada, y además con un desgobierno totalitario de índole prácticamente comunista que está realizando y aprobando una serie de normas mediante reales decretos leyes que lo que hacen es simplemente triturar, machacar a la Constitución Española y al sistema democrático que desde 1978 tenemos en la nación española. Se está utilizando torticeramente lo que es la ley y en fraude de ley para, de hecho, romper la convivencia de los españoles y entre los españoles. Y la situación económica va a menos, a mucho menos, mucho más paro, más déficit. ¿Cómo podemos solucionar este? Esto hay que darle salida. Como no se está solucionando es con el confinamiento. ¿Por qué? Porque la gente, incluso a las ranas, cuando se dice que una rana, si la pones en una olla de agua fría no quiere, pero es que están anestesiando a la sociedad, calentando un poquito y encima creyendo que es el papá Estado. Bueno, yo voy a poner dos ejemplos claros de por qué creo que Mérida necesita muchísimo más dinero y si la Junta no tiene capacidad de resolver este tema, tiene que devolver las competencias al Estado. Las competencias en arqueología, que fueron transferidas en el 86. ¿De qué forma? Pues en el año 86, todo lo que correspondía a arqueología en Extremadura, prácticamente el 99% se había gestado en Mérida. Hasta el Museo Nacional de Artes Romano, que no hay un proyecto que se llamara Museo Nacional de Artes Romano, sino cobertura de unos restos romanos en la calle Ramón Mérida, con la intervención, como dije, del gobierno de Lucedena en aquel momento y de Dionisio Hernández-Hill. Esto se aportó como elemento, se computó como elementos transferidos, capítulo sexto, recursos de inversión. Eso no se ha gastado en Mérida. Y esto es un problema que demanda, que se demanda, yo demando como exalcalde, que vayamos donde haya que ir para defender ante la humanidad, ante la universalidad, ante el mundo, la realidad de Mérida. Mérida, por ejemplo, el año 19... Refiero el primer momento, el gran impulso político, independientemente de los románticos del 19, del 18, de las distintas colecciones, etcétera, etcétera. Demando, o sea, planteo, el gran momento de Mérida, de José Ramón Mérida, porque viene a hacer el catálogo monumental de la provincia de Badajoz. Lo manda su compañero de Academia de la Historia, Álvaro Figueroa, conde de Romanones, de Romanones, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Instrucción Pública y Bellas Artes. Y viene, y por ejemplo, en Santa Eulalia, donde se ha hecho un aparcamiento actualmente, aparece, está catalogado con el número 754, el túmulo sepulcral, la cámara sepulcral. Eso es una necrópolis que ha pasado ahí. Pero Santa Eulalia tendrá sus permisos y sus cosas, ¿no? Bueno, pero, sí, sí, pero yo estoy hablando, ¿cuál ha sido la posición del consorcio en este tema? Como instrumento, ¿y qué sabe el ministerio de este tema? Es decir, ahí se ha enterrado un yacimiento impresionante. Es interesante que el presidente o el encargado, el director del consorcio, dé una rueda de... Ramón, Ramón, explico el tema. Ramón Mélida, luego las circunstancias que haya al margen de este tema, administrativa, a mí me preocupan menos. Me preocupan. Pero quiero decir que aquí hay una realidad famosa. Ramón Mélida dice que eso sea una más importante que la necrópolis de Carmona, que es el paradigma de las necrópolis romanas en la Hispania. Pero eso se puede visitar. Bueno, yo no lo sé. Ahora se puede visitar. Yo no lo sé. Yo estoy hablando que en 1908, José Ramón Mélida, que viene a hacer el catálogo monumental de la Policía de Badajoz, se encuentra con ese tema. Porque en unas obras de ampliación del ferrocarril, de no sé qué, el ingeniero Casón... Perdón, alcalde, a ver si yo me entero. A ver si yo me entero para que lo explique. El aparcamiento ese que han hecho, lo han hecho encima de ese lugar... Vamos a ver, Domingo Hidalgo. Con relaciones colaterales a mí me importan tres puñetas. Yo digo que José Ramón Mélida catalogó ese espacio como necrópolis en 1908. Ese espacio es donde está el aparcamiento. Y punto. Tú te buscas el catálogo y ves todos los elementos y determinas qué se ha hecho desde 1908 hasta ahora. Punto. Yo lo que digo, como es alcalde de esta ciudad, que yo no hubiera permitido enterrar eso. Pero ahí te voy. El alcalde de esta ciudad actual, Antonio Ríos Suna, al cual, respeto profundamente, dijo que esa zona iba a ser un gran boulevard para enlazar con el Albarrega, con la corchera, etcétera, etcétera. No, no. Ahí se ha tapado con hormigón. Y yo no he entrado ahí porque, lógicamente, eso es privado. O sea, la dadí, estará alquilado... No lo sé. Pero yo sé que ahí hay un elemento que alguien tiene que decir, porque hay croquis y demás de 1908 y la cámara sepulcral es tremenda. Digo más. Eso está conservado. Digo más porque hace falta... El aparcamiento está por encima de eso. Porque hace falta... Digo más y termino. Porque hace falta dinero y tener otras garantías respecto de la antropología. En Pedro María Plano, con Calderón de la Barca, se está haciendo un edificio en lo que en el año 2006, cuando se abrió la calle Pedro María Plano, con Calderón de la Barca, aparecieron unas columnas gigantescas que algunos arqueólogos han dicho, sotoboce, que aquellas son las termas gigantescas de Mérida del foro municipal. En Pedro María Plano, que se abrió de la vieja carpintería de Joaquín del Río, tal, tal, y ahí no ha habido dinero y no se ha podido expropiar un yacimiento brutal que se ha quedado en un sótano angosto. ¿Por qué? Pues porque hay un problema. Mérida se está permitiendo que se construya sobre restos que hay que conservar. Por eso digo que aquí hay un elemento de acción política. Se hizo a principios del siglo XX, se hizo con el gobierno de la OCDE, se hizo con la primera parte del primer gobierno del PSOE. ¿Y ahora por qué no se hace? Pues eso es un problema que hay que averiguar. Porque si esa competencia no es estrictamente de Mérida, sino que es del mundo, hay que respetarla y hay que aflorarla, porque en Mérida el legado histórico está ahí debajo. En cualquier caso, sí es cierto que hay una desventaja del dinero que recibe el consorcio de la ciudad monumental de Mérida con otros espacios como, por ejemplo, en Toledo o en Santiago de Compostela, donde esos consorcios sí reciben mucho más dinero. Lo que generó Mérida como factor evaluable en las transferencias del 86 no se ha gastado en Mérida. Y eso es un problema político. ¿A quién hay que imputarlo? A los que han gobernado Extremadura. Uno o su otro. Bueno, seguimos avanzando, que no nos da tiempo. Tenemos que saltar el escenario nacional después de que ayer lunes saltará la noticia ya de la dimisión de Salvador y ya como ministro de Sanidad para emprender la carrera electoral a la Generalitat de Cataluña. La sustituta ha sido Darías, la que era la ministra de Política Territorial, quien va a ocupar su puesto, y Miquel Iseta, que es el secretario general del PSC, pasa a ser ministro de Política Territorial. Estos cambios de gobierno, que estamos viendo precisamente en pantalla, el juramento que se ha producido esta mañana ante el jefe de Estado, ante el rey, ¿cómo lo valoráis? Domingo. Esto no es... Este cambio de gobierno es un cambio de cromos exclusivamente, ¿no? Aquí una persona corresponsable de la peor gestión mundial que se ha realizado con el virus chino, que en este caso es este Talilla, que debido al alquiler de los grandes medios de comunicación, pues encima está quedando como un héroe, cuando este señor es el responsable de la pésima gestión que se ha realizado a lo largo de casi un año ya, ya un año, porque ya se avisó, hace en el mes de enero del año 20. Entonces, esto me parece que es una tomadura de pelo. Y Zeta lo han puesto ahí para seguir destruyendo la unidad de la nación española y que España se siga todavía segregando más. La realidad es que esto es la forma de gobernar al estilo totalitario socialcomunista de Pedro Sánchez, babuleado literalmente y empujado por el comunista de pro que es el señor Iglesias. Claro. A mí, de lo que me gustaría es que se hablase también estos nuevos ministros que van a hacer con los centenares de miles de trabajadores que están ahora en el ERTE y van a pasar al paro, de los millones de desempleados y gente que está parada, de los millones y millones de españolitos que tienen y tenemos los créditos y los préstamos y hay que pagarlos. Y me gustaría saber qué se hace con los autónomos a los que no les están permitiendo abrir y, sin embargo, no les están reduciendo los impuestos. Y me gustaría saber qué se hace con la gente de la hostelería y qué se está haciendo con la gente que nos están impidiendo salir a la calle y cuando uno va de viaje a un sitio tiene que ir a un lugar de la propia ciudad, incluso los servicios públicos están cerrados. Y de eso no hablan los grandes alquileres de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación. De eso no se habla. Y tampoco se habla de los más de 90.000 muertos que está trayendo y de la pésima gestión que se está realizando. Y de eso me gustaría. No de Illa, Illa políticamente es un impresentable, un mentiroso, un seguidor del gobierno de la mentira y de la carencia de verdad en todo momento y lugar. Ese es Illa. Y Z, otro mandado. Simplemente es un cambio de un gobierno de despropósitos contrario a cualquier sentimiento de convivencia democrática. Antonio, ¿qué te parece a ti este cambio? Se ha planteado el tema como un ajuste simple, pero hay otro trasfondo y a mí me sorprende que el PP no haya, como partido constitucionalista, partido de Estado, como soy, no haya visto el valor que aparentemente es como hombre por evidencia el ministro Illa. ¿Por qué? Porque Cataluña es un problema con el COVID y sin el COVID. Es un problema. Y las expectativas que presenta Illa son muy buenas desde el punto de vista de reagrupar un gran espacio sociológico y su correspondiente electoral en las urnas. ¿Eso qué significa? Que puede trastocar muchos planteamientos de intencionalidades bastardas que yo no comparto ni remotamente y las he criticado durísimamente e incluso he escrito artículos al respecto, respecto a esa deriva centrífuga de Cataluña cuando Cataluña se aprovechó del resto de España la burguesía catalana, la misma que aplaudió a Franco en el paralelo o luego consiguió una Olimpiada por encima de Madrid que tenía más derechos y más instalaciones. Pero bueno, quiero decir que o se llevó a los cientos de miles de maletas de madera de la España pobre para establecer ahí un juego de pasar de dos millones y medio a ocho millones casi que tiene ahora. Entonces, quiero decir que la capacidad que puede tener Illa aquí como hombre puntual en un problema, yo creo que ahí ha estado muy acertado Iceta y ya está muy bien, muy acertado Sánchez. ¿Por qué? Porque el problema sanitario no lo ha resolvido Illa. Illa simplemente ha planteado una posición de talante muy importante, necesaria en estos momentos. Afortunadamente, mucha gente se ha mantenido en su sitio respecto de los golpistas catalanes. Porque ante el resto de España, en un mundo como el que tenemos, eso no tiene el menor sentido. De hecho, se han quedado solos. Si en ese mundo, en esa vía, lo digo porque quizás los años te dan cierta capacidad de análisis, pero si en esa vía Iceta es el hombre Providencia, que parece ser que lo es, como dielagador y como hombre acumulador de un potencial de votos que rompa el modelo actual, incluso domestique a alguna gente que debían defender antes que a una vía burguesa de separación. La realidad es su conciencia de clase, de la redistribución, del reformismo que yo defiendo. Me refiero a ERC. De los otros, de los socios de gobierno, ni hablo porque yo tengo mi posición al respecto. Y los juegos extraños que se han demostrado últimamente se han puesto encima de la mesa. Como comparar el exilio republicano duro, los muertos republicanos respecto de un personaje que está en Waterloo, el Puigdemont, me parece vergonzoso. Por eso yo en este tema veo más una posición de Estado, sinceramente. Y creo que podemos tener ahí un acierto importante. Y me sorprende enormemente que el PP no haya defendido esa posición. Porque el PP, como partido constitucional, lo que le viene bien es que si en Cataluña puede ganar el PSOE, que gane el PSOE. Pero no los independentistas. ¿Entendido? Y si el capital que tiró Albert Rivera lo recupera el PSOE, que es su capital sociológico transferido a las urnas, mejor que mejor. Porque eso puede suponer que es otro juego. Ojalá volvamos a un sistema que yo creo que es bueno y fue bueno. De la restauración canovista y la segunda restauración barbónica, la del 78. Ojalá. Pero yo creo que ahí puede haber una vía muy interesante de romper esa sociedad tan seccionada como es. ¿Estás de acuerdo con Antonio sobre el tema de que puede ser un elemento que vertebre y que elimine o aparte un poco al independentismo? Si los socialistas, si el PSOE fuese lo que representa Antonio, Antonio es un alcalde, Antonio es un demócrata. Cree en la división de poderes, cree en la convivencia entre todos los españoles. Pero es que el socialismo de Antonio, que yo muchas veces le digo que es vesteiro, no es el socialismo de largo caballero, que es el de Sánchez. Que va, ni el socialismo que está ahora mismo de mamporrero del comunismo. Esa es la auténtica desgracia, esa es la auténtica desgracia. Porque bien ha dicho el alcalde, Antonio alcalde, que hay una posición de Estado. Que va, si el PSOE no tiene una posición de Estado. El PSOE tiene una posición de alianza y tiene gobierno gracias a los herederos de los asesinos de ETA, de los primos hermanos de ETA, de los golpistas de la región catalana. De todos aquellos que no creen en la Constitución, ni en el sistema democrático, ni en la división de poderes. Ese es el PSOE actual. Ojalá volvamos al PSOE que tú representas y que tú representaste. Tenemos que ir acabando, Domingo. Te termino diciendo, aquí existe en España una doble, una doble vida. La que nos quieren llevar este sistema de medios de comunicación de grandes alquileres. Donde la realidad que nos quieren imponer no tiene nada que ver con la realidad de los españoles. Que están sufriendo en sus carnes, no solamente el virus chino, sino también en la asfixia económica y social. Y de restricciones de libertades. Y la que ellos nos quieren imponer. Y yo me apunto a eso que tú has dicho, Antonio. Pero ese no es el PSOE de ahora. Venga, 30 segundos, Antonio. Tiempo al tiempo, Domingo. Tiempo al tiempo. En fin, yo tengo expectativa en ese sentido, de verdad. Como una anécdota, te dirías que si yo hubiera vivido aquella época, estaría en el ideario de Fernando de los Ríos y de Vestairo, evidentemente. Bueno, nos vamos, señor. No hay tiempo para más. Pues es que nos hemos pasado el tiempo. Venga, 15 segundos. 15 segundos. No decir, sería un pecado social, no decir en un medio de comunicación en Mérida, que en Mérida está a oscuras, señor director. A oscuras, tanto en los políticos como en la luz de la calle. No hay luz. Y Mérida está llena de cagadas de perros. Y no se ponen medios. Vale, pues dicho que... Oye, qué pena, qué pena, 20 segundos. Aquí corresponda. Antonio Rodríguez Asuna expropia el silo. Qué pena, ahora cuando se están montando estos campamentos, hospitales militares, que no tengamos el silo. Un ayuntamiento puede expropiar. Perfectamente. Tiene capacidad expropiatoria. Antonio Rodríguez Asuna expropia el silo. Bueno, nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros. Gracias a Domingo Hidalgo. Paz y bien. Un gustazo hasta aquí. Gracias, Antonio Vélez. Un placer, lo vuelvo a decir. Y a ustedes agradecerles, como siempre, nuestra atención. Instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también en la página web de Televisión Extremeña, donde pueden ver este programa. Y informarse de las noticias de última hora, tanto de Mérida como de toda Extremadura. Le emplazamos una nueva edición de La Picota. No será mañana porque tenemos pleno. Lo haremos en directo a partir de las 9 de la mañana, a través de esta casa. Y lo redifundiremos por la noche. Le emplazamos al próximo viernes ya en La Picota, en este espacio. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.